Smart City es la traducción de ciudad inteligente, que se caracteriza por una gestión eficiente en todas las áreas, manteniendo un equilibrio entre el bienestar de los ciudadanos y la preservación del entorno. De manera descriptiva, una ciudad inteligente se sirve de infraestructura, innovación y tecnología para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2. Con la única necesidad de orientar la vida hacia una sostenibilidad entre las ciudades en este contexto, se encuentran New York, Londres, París, Boston, Seúl, Sidney, Barcelona, Madrid y Valencia. Para desarrollar una Smart City, se trabaja en líneas que son aplicables en todos los casos, pues cumplen con intereses comunes de la sociedad, desarrollo económico, sostenibilidad, calidad de vida y seguridad. La base que se deben atender son los dispositivos móviles, tecnologías sociales, infraestructura y servicios en la nube, análisis de datos en tiempo real. Según los especialistas, 70% de las personas vivirán en centros urbanos y muchas de las ciudades contarán con más de 10 millones de habitantes en los próximos 30 años. La Cumbre Latinoamericana de Ciudades Inteligentes se ha realizado en Estambul, Giotto, Casablanca, Buenos Aires, Río de Janeiro y Puebla. Informó para Puebla Noticias. Daniel K.